Muy buenas a todos gente de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video del cual vemos jugando The Square con Robinson, el cual estuvo de compañía hace poco, le mando muchos saludos, recuerden darle like, suscribirse y les dejo la canción, nos vemos, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.